Te oía cada mañana, te hablé por los caminos de grava, de polvo, por los duros guijarros del río. Entré contigo en marismas de temor y constancia. Te sentimos a cimas, nos guiaba la gota de la vida y la mano negra de la tierra. Vivíamos en claras charcas, besábamos el espejo de los días bajo nubes nuevas y amigas. Y aún te oigo cada noche, dormimos juntos, comemos los frutos del verano. Aún existe el fuego y es el mismo fuego, la madera es densa y con resina, las cañas del río frágiles. Esta es la tierra blanda y cálida donde quieren cepelir este pez antiguo que sube del mar de que tanto me hablaron.